¡Suscríbete! ¿Los dos son de la nopalera? ¡Ah, qué chido! Amor de barrio, del bueno, chingada, madre. Eso es todo, güey. Este show es muy de parejitas, pero lo van a disfrutar mucho si vienen parejitas. Es un show, la verdad, muy vulgar, la neta, muy vulgar. El show más vulgar del stand-up, ya podría decir. Pero antes vamos a platicar un poquito de Telaguac, ¿no? ¿Qué tal se sienten aquí? ¿Qué tal está ahorita la vida aquí, chingón? ¿No hay haitianos en el público de casualidad ahorita? Venía para acá manejando y cada vez veía gente más morena que yo. Dije, ¡ah, chingón! Así voy bien, dije. O estoy en Veracruz, o qué chingado, no sé. No sé qué está pasando. Igual yo llegué a Coatzacoalcos, güey, no mames. Ah, acá toda madre, güey. La gente está muy chida aquí. Son muy hospitalarios con los haitianos ustedes, ¿no? ¿Qué tal? ¿Tú, mi cariño, eres haitiano o no? No, te señaló tu compa, güey. ¿De dónde eres tú, mi mami? De Cuba. Ah, de Cuba, cabrón. Ah, cabrón. ¿Y qué te trajo acá a Telaguac, mi mami? Mis papás. ¿Tus papás? Igual son cubanos ellos, me imagino. De Cuba y de México. Ah, güey. Yo soy el paradero, ¿no? Mi carnalito, ¿tú cómo te llamas, mi mami? Darío Antón. ¿Darío? Ah, qué chingón, Darío. Bienvenido a que hayas visto shows de stand-up mexicanos aquí antes. El tuyo. Ah, qué chingón, mi mami. Regálenme una chela a mi compa, chinga. A mi compa, el cubano. Eso es todo. Para brindar con él. Ahorita que te la traigan para que brindemos juntos, mi mami, ¿eh? Porque se ve que tú eres la boca seca, de la madre seca, seca, seca. Uh, eso es todo, eso es todo, mi carnal. ¿Sí pisteas? ¿Sí eres pelote, mi mami? Sí. Qué chingón, güey, qué chingón. A ver, güey, yo tengo muchas dudas, güey. A ver. ¿Cuánto tiempo tienes aquí viviendo en México? Como 22 años. Ah, no mames, ah, ya. No, dale la chela, ya, ya, ya. Regresasela, ya es más mexicano este, güey, que muchos de aquí, no chinguen, güey. Te la hago aquí, es muy bonito aquí, te la hago, la neta. Bueno, la gente, ¿no? Pero sí, la gente, sí, es muy bonita. Sí, sus avenidas, no tanto, ¿eh? Nada más. Dos carriles, mi mami, dos carriles chiquitos, chiquitos, de la madre. Y uno de bicicletas grandote, grandote, grandote en todo el agua, güey. Ni una perra bicicleta viene todo el camino. Puro mototaxi por ahí, nada más, mi mami. Pero, qué chido, güey, los haitianos están aquí, güey, pasaron a toda la madre. Y los de Cuba también, mi mami. Qué chingón, qué chingón. Pero enfoquémonos en los haitianos, que es lo que está de moda, de novedad ahorita, ¿no, mi mami? Y se me hace muy cabrón, güey, que estos güeyes de la neta vienen de un lugar bien difícil, güey, ¿no? Vienen huyendo de un gobierno de la chingada, güey. De delincuencia, de desastres naturales, güey. Y llegan a refugiarse acá. Para sentirse como en casa, yo creo, dice, ah, para no extrañar la tierra, ¿no? Pero, qué chido, los ha tratado muy bien aquí. Aunque he escuchado señoras que ya están empezando a quejarnos, güey. Pues, llegaron estos carnales aquí, güey, echándole todas las ganas, todas las ganas, güey. Y vi a señoras que decían, no, sí están ahí los haitianos viviendo en las banquetas, la neta. Pues, sí, pobrecitos. Hay que darles, pues, la atención, güey, que no tienen dónde vivir. Está bien que iban ahí. Y al mes, ya se andaban quejando, güey. Dice, no, 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 ya fue. No, es que, ¿por qué? Ya están aquí los haitianos, ya cada vez llegaron más. Ahora falta que ya, después de apoderarse de la banqueta, se queden a vivir aquí. No, ya no, eso ya no lo vamos a permitir. Y le dije, a ver, a ver, señora. ¿De cuándo acá le molesta eso? Así empezó su yerno. Sí. ¿A poco no con su novia en la banqueta tres horas nada más ahí? Cuando menos se dio cuenta, ya estaba viviendo en su casa. Fincó dos pisos arriba de usted, señora. De hecho, usted nada más tiene la planta baja. Él tiene más casa que usted en su propia casa, güey. Ya ni le habla, güey. Esto no, una escalera de caracol independiente desde la banqueta, ¿no? Para ni pasar a saludar a la pinche señora, güey. Y aunque sea, los haitianos cuando se vayan, pues, no van a irse hablando mal de usted, ¿no? No, pues, sí, no van a andar diciendo, no, me fui de ahí porque, pues, la señora también quería que me la cogiera, pero, ne. Pero, ne, la neta, ne. Dice la señora, a ver, ¿por qué los haitianos eligieron venir aquí a Tláhuac? ¿Por qué de tantos lugares que hay en México ellos eligieron venir a Tláhuac? Le dije, señora, no contestes, ahorita no estoy, estoy chameando, sí. No hay pistas ahorita a domicilio, estamos chameando. ¿En qué, mi may? Ah, sí, la señora, mi may. De tantos lugares que hay en México, ¿por qué eligieron los haitianos venir a Tláhuac? Me daban ganas de decirle, no chingues, señora. ¿Cree que si los haitianos hubieran tenido chance de elegir? Hubieran venido a Tláhuac. ¿Cómo crees, jefa? No chingues. Es más, ni la gente que vive en Tláhuac eligió vivir en Tláhuac, mi may. Pero, neta, ¿creen que los haitianos eligieron venir aquí? ¿Creen que los haitianos dijeron, sí, ándale ahí, ahí en ese lugar, para que me quede cerca la nopalera, sí, en cuarto? Ahí, mero, sí, ándale. Ándale, ahí, mero, ahí, donde los mototaxis reparten el vicio, sí, ahí. Ahí, ahí, vamos a vivir. Sí, ahí. Ahí donde se les acaba de caer el metro, sí, ahí. Ahí vamos a elegir para vivir. No chinguen, güey. Les digo que ni la gente que vive en Tláhuac eligió vivir aquí, güey. Llegaron a base de engaños, güey. Sí, los güeyes que vendían los terrenos aquí bien baratos, güey. Nada más cosa de 10 años que mejoren las vialidades, ¿no? No, en 15 minutos vas a estar ahí en la CDMX. Ah, China, pues Tláhuac no es la CDMX, güey. No mames. Es la única alcaldía de la Ciudad de México que está a dos horas de la Ciudad de México, mi madre, aquí. La única, mi madre. Bueno, a ver, ¿quién ya? ¿Qué? Milpalta. Milpalta, sí, por acá es más provincia, Milpalta. Sí, ya cuenta con... Sí, ya cuenta con otro lado, no sé ya. Milpalta desde el nombre, güey. Milpalta, dices, no chingues, güey, ¿cómo crees? Pero a ver, de aquí, ¿quién tiene su amigo internacional? ¿Quién ya tiene su primer amigo haitiano aquí? ¿Sí? ¿Carnal? ¿Tienes tu amigo haitiano? Trabaja contigo. Trabaja contigo, a huevo. ¿Cuánto le pagas o que te dos haces así, güey? Sí. ¿De qué chambeas tú, mi mai? Es por autolavado. A huevo. Y le echan un chingo de ganas a esos mais, ¿verdad, güey? Que a toda madre, güey. ¿Y cómo se llama? Jan Didi. ¿Cómo? Jan Didi. Ah. Jan Didi. Ah, cabrón, qué nombresazo, güey. ¿Y cómo le dicen al chile? Sí, porque... El Didi. ¿El Didi? A huevo, el Didi, a huevo, eso es todo. Qué chingón, qué chingón. Allá atrás también tiene a su amigo haitiano. ¿Quién dijo quién alzó la mano? Acá tú, carnal. ¿Tu amigo haitiano? ¿Cómo se llama? Gary. Gary. ¿Así se llama? Ah, cabrón. No, ya pa' qué le ponen apodo al mai, va así. Ya, güey, ya. El Gary, ya pa' qué chingados. De este lado, amigos haitianos, ¿no tienen, güey? No, nadie, nadie. Porque está cabrón como... Pues ya luego, luego los empezamos a mexicanizar. No, apenas una tortillería, güey. Y estaba chameando un haitiano. Le decían el Cirilo, los hijos de su puta madre, güey. Y ese güey ni enterado, güey. Tizogio. El Zamorita. Zamorita, ven pa' acá. Zamorita. Sorullo. Vente, acá. O ya sabes, el apodo con sarcasmo, ¿no? Rubio, vente pa' acá, pinche Rubio. Vente pa' acá, pinche Rubio. Sí, güey, la van a descubrirla con los haitianos, güey. Llegaron aquí a trabajar, echarle un chingo de ganas. Mi carnal, tú que ya estás, pues ya tienes trabajando alguien haitiano. Qué chingón, qué chingón, mi mai. Pero estamos de acuerdo que aquí, cuando llegan a chambear los haitianos, lo primero que les enseñamos, pues no es a chambear precisamente, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que les dicen? A ver, di puto, güey. A ver. A ver, di pendejo. Di pendejo. Cuando te paguen y te den tu billete, tú le dices, gracias, señor pendejo, ¿eh? Así le dices. Así le dices. Es como el you're welcome allá, así. Gracias, señor pendejo. Así le dices todo eso. Por los que llegan de albañiles, güey. No falta el albañil gandalla, ¿no? Que lo manda por material. A ver, güey. Y se canta, güey. Ve y dile a la que atienda ahí en la trapalería, güey. En los materiales que... Dile que te den unos chupones de varilla. Dile. Y todas... Somos bien tremendos, güey, no más. Y llega el haitiano, güey. Y si se los dan, no, güey. La de la trapalería, güey, ¿cómo no, mi más? Sí, sí. Ahorita vas a ver. Qué chupones de varilla te voy a... Ay, güey, qué público tan chingoso. La vaca toda madre, güey. Ay, qué chido, güey. Llegué a un mercado que está un güey trabajando ahí. Ya hay varios haitianos trabajando en los mercados, ¿no? Y los mercados ya se adaptaron a los haitianos, güey. Ya también venden cosas para haitianos, ¿no, güey? Y una señora, güey, que le ayudaba a un haitiano en su mercado, güey, en la frutería. Y la señora ya tenía ahí como unas cositas así chiquitas, verdes, no sé cómo se llaman, que comen mucho ellos, güey. Y unos plátanos machos verdes, güey, ahí colgados, güey, ¿no? Que le digo, ah, señora, le digo, esos plátanos machos, ¿qué? Este, pues, qué pedo, que son nuevos, que como que saben, o que sí. No los había visto nunca en mi vida, ¿no? Y me dice, no, es que le gustan mucho a la señora. La señora habla como ella se linchan los huevos. La señora no tiene Twitter, no tiene miedo a que la cancelen. Sí. Ella no los suaviza, dice, no, lo traje por los negritos, me dice, sí. Sí, por los negritos, lo traje. Le digo, ah, qué bien, señora, qué bien. Y le digo, ¿y esos qué? ¿Cómo se llaman igual? Yo le digo, el plátano, para los negritos. Le digo, ah, pues, órale. ¿Y cómo se los comen, señora, los negritos? Y me dice, pues, ahí nada más los pelan, se suben a un árbol. Le digo, no, mames, no chingues, no, que pasa, no chingues. No, mames, que pasa, tranquila. Relájese, cabrón. No, pinche señora. No, mames, que pasa, no, 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 no. No, mames, que pasa, no, no, no. No, mames, que pasa. Gracias por ver el video